Yo quiero bailar muchachos ¡Ja, ja, ja, ja! Je quiero bailar muchachos Yo quiero bailar muchachos No eres muy linda, no eres hermosa, porque los ojos no se te abotan. No eres hermosa, porque los ojos no se te abotan. No eres muy linda, no eres hermosa, porque los ojos no se te abotan. No eres hermosa, porque los ojos no se te abotan.